¿Juegas al pádel y estás buscando una solución para mejorar tu juego? Y andas un poco ahí, ¿qué será? ¿Tendré que buscarme un entrenador? ¿Tendré que verme muchos vídeos de YouTube de este chico que sabe mucho de pádel? Pues si necesitas gafas de vista en tu día a día, la solución no pasa por ahí. La solución pasa, como ha hecho Vicente, por tener unas gafas deportivas graduadas para jugar al pádel. Y te explico por qué en este vídeo. Hola, soy Ricardo de Centro Óptico de las Artes, una óptica especializada en gafas deportivas graduadas. Y también especializada en haceros ver todas las ventajas que tiene el tener una gafa deportiva graduada para la práctica de tu deporte. Así es que en este vídeo vas a ver todas esas cositas. Porque, a ver, sinceramente, ¿para qué voy a decir que con unas gafas de pádel graduadas vas a estar más protegido ante un impacto que puede que te quede sin un ojo? No, 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 pero eso no lo veis, eso os da igual. Realmente lo que queréis es mejorar el juego, ¿no? Pues venga, yo te voy a explicar en este vídeo cómo hacerlo. Debajo en la descripción del vídeo voy a dejarte nuestro blog sobre gafas de pádel graduadas para que lo leas y aprendas todas las cositas que debes tener en cuenta a la hora de elegir una buena montura para pádel o unas buenas lentes para ti. Porque dependiendo del pádel que juegue, pues te interesa un tipo de lente o te interesa otra. Puedes ponerte en contacto con nosotros del mogollón de formas que tienes para hacerlo por si tienes alguna duda y necesitas algún consejo. Y si vienes a nuestra óptica física aquí en Valencia de Capital, pues pide cita previa para que te guardemos el hueco, te atendamos mejor. Es que yo llevo chiquillos, pero si no pasa nada, mira lo que tenemos ahí montado. Ahí vienen los chiquillos, ahí están entretenidísimos. Tú me entiendes, ¿no? Y nosotros pues aquí a lo nuestro. Vicente escogió el modelo FLAC 2.0 XL, que realmente para pádel es una gafa maravillosa. Por su tamaño, por su envolvencia, por todo su... ¿Ves? ¿Eso no se mueve ni para atrás? Pues eso es por toda esta cosita que lleva aquí, que va con un antideslizante especial de Oakley. Además también tienes toda la parte nasal, que es lo que apoya en nuestro nariz, con ese mismo material antideslizante exclusivo de Oakley. Vicente, cuando se puso en contacto con nosotros, inicialmente, es de Alicante, quería una lente con prison low ahí. Y el prison low realmente le da un tono a la lente. Pero claro, luego nos dijo, no, pero si voy a jugar principalmente en indoor. Pues si juegas en indoor, date ahí transparencia total. Luego nunca vas a jugar fuera. No, no, solo en indoor, principalmente los focos. Digo, pues entonces, ¿para qué vamos a andarnos con tontería, Vicente? Una lente que sea, pues totalmente transparente. Así como eligió finalmente. Además, lleva antirreflejante, que ya sabéis que es ese tratamiento que absorbe los reflejos de luz artificial. ¿Del sol? No. De la luz artificial, es decir, los focos. Así es que, esos reflejitos, cuando vamos a hacer una bandeja, un smash, ahí es que me han molestado los focos y eso, pues con esto ya, eso ya no va a pasar. Atención ahí, porque vamos a ver ahora las principales ventajas de tener una gafa de pádel graduada. Venga, vamos allá. La primera, de las más importantes, protección ocular. Es decir, para cualquier impacto que te puede venir de una bola o de esto que le da un compañero con el pico, la pala a la bola y te viene directamente a ti, que va a buscar ahí el ojo, va a hacer daño a la bola. Bueno, pues para todas esas cositas las podemos evitar. O cuando vamos a hacer una doble pared ahí, que estamos agachados, ahí no le das del todo bien y te viene cara a ti. Hombre, pues que sepáis que es muy importante tener los ojos protegidos. Pero, ¿sabe por qué? Porque que solo tenemos dos y esto no sé, esto no, pues me lo recambio, me pongo un... Esto no se intercambia. Uno de los principales fallos que hay en este sentido es que los jugadores profesionales, ellos no llevan... Entonces, claro, por otro, pues si no llevan ellos con los castañazos que le pegan, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a llevar yo en mi día a día? Pues precisamente por eso. Porque los que somos más amateur, pues no controlamos tanto el golpe y tanto la precisión y nuestra capacidad de reacción, pues puede que sea menor. Así es que la principal ventaja es que tus ojos van a estar bien protegidos. Porque además las lentes son de policarbonato, que es un material ahí muy resistente. La segunda es ver bien. Ojo ahí, no hemos dicho nada. Ver bien. Bueno, pues ya lo hemos explicado en muchos de nuestros vídeos de nuestro canal. Y si no lo sabes es porque no estás suscrito todavía. Entonces, pues no sé qué estás haciendo. Porque todas las novedades sobre gafas deportivas graduadas, vais a ser ahí los primeros en conocerlas. Pues bueno, que sepáis, suscribiros si todavía no lo has hecho. Ver bien es muy importante porque el cerebro se va a centrar solamente en desarrollar tu juego. O sea, ya eso que hacemos así por la noche, eso que pasa la bola y reaccionas tarde. Todo eso luego vamos a... Yo iba a decir fulliminar, ¿sabes? No tengo años yo ni quiero. Todas esas desventajas... Todas esas desventajas las vamos a eliminar. Y entonces te vas a centrar en el juego. Esto es algo científico, no lo digo yo, ¿vale? Así es que sin querer tu juego ahí, ya ahí, ese plus ya lo llevas. Además, vas a percibir mucho mejor la profundidad y las distancias. No, no es importante jugar al pádel y saber la distancia en la que está la bola, la velocidad en la que va cayendo, la profundidad en la que tienes al adversario. No, esas son cosas que no son importantes. Claro, así pasa. Que luego vais a jugar ahí y vais un poco perdidos. Hombre, pues que sepas que si ves bien todas estas cosas las vas a mejorar y bastante. Además, Vicente eligió el color negro, con lo cual tú ves una gafa que tú te la puedes poner. Es una gafa con un estilo muy deportivo. Es muy buena como gafa de deporte específica. Pero que tú con una misma gafa, tú sales de tu casa con esta gafa, te la plantas ahí y ya, pues vas con él. Si tienes que conducir hasta la pista o andar o ir en la bici o lo que sea, vas, juegas y luego te puedes volver con ella. No tienes que andar llevando dos o tres gafas. Y tampoco la vais dejando por ahí en la mochila que luego la vais echando por el suelo dándole golpes a las cosas. Pues así sois más cuidadosos. Prevenís ahí que haya ningún disgusto con ninguna de las gafas. Tú ya la gafa puesta ya de serie, de casa. Y no he hablado de la cuestión estética porque no es como una ventaja en sí. El hecho de tener una gafa de padel graduada. Pero que indudablemente que Vicente, pues hombre, así bien, bien, va a ir bien guapo, la verdad. Va a ir ahí todo guay cuando vaya a jugar al padel. Pues oye, eso es un punto. Porque ya al contrario ya está despistado diciendo, joder, qué gafas más chula lleva. Y va a creer que juega mejor con eso. Le va a dar miedo y entonces, pues oye, psicológicamente, ¿ha visto cómo hilo? Es una cuestión de ir tirando, ir tirando y salen cosas guays. Ponte en contacto con nosotros si necesitas alguna ayuda a la hora de escoger unas buenas gafas de padel graduadas para ti. Y ahora ya para finalizar, iba a hacer así porque siempre lo dejo así. Pero mira, no, no, lo voy a cambiar. O te dejo aquí otro vídeo de otra gafa de padel graduada para que vayas viendo las opciones que tienes disponibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!